Muy buenas a todos chavales, ya estamos aquí de vuelta otra vez, octavo capítulo de Wolves the New Order En la misión Operación Susurros que nos había mandado Carolina de la Resistencia Y habíamos avanzado hasta el primer edificio, si no me equivoco, perdonadme Bueno, a ver, porque se ve ese ratón ahí Ahora, habíamos avanzado hasta el primer edificio, hasta llegar a la zona del ascensor Que es justo donde estamos ahora y nos habíamos quedado en el capítulo anterior Vale Hostiazo, para empezar, para empezar bien, ¿sabes? Bueno, como he cambiado de ratón, teclado y tal, este teclado no tiene los botones como el anterior mío Así que seguramente me cueste un poco más jugarlo Pero bueno, vamos a ver qué tal lo podemos hacer Porque tiene las teclas parecidas a las de un portátil que no sobresale mucho Y se me hace muy muy rarito esto Vale Vale A ver, no, ya no muchas cosas Me puedo decir cómo pretendes Que llegue hasta allí yo Vale 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 Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Vale. Vamos a ver, Blaskovit. Puta gorda. ¿Qué estás hecha, coloquita? Vale. Vamos a ver la zona de arriba, al punto que dice. Vale. La primera sexta. Vale. ah que bien un sequeratito un sequer 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 Gracias. Gracias. 2 Vamos a tomar por culo Ahí va su puta madre La que hemos liado, colega La que hemos liado sin quererlo Me voy a cagar en Dios Bien. Gracias. 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 nos ha costado el jodido bicho este de los huevos madrid coño madrid 3 de octubre de 1957 el puente más grande jamás construido fue finalmente inauguró la tarde de ayer ante una multitud de importantes políticos nazis una polla no sé si madre y cabrones y ciudadanos de bien de la zona en honor de la corte de la cinta coño cabrones no hay nada más por ahí qué guapo tío es que no hay nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más Gracias. 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 Bueno... Un momentito. ¡Venga! Luego voy, que quiero inspeccionar unas cositas A ver, ¿por aquí por dónde voy? Ya, cerrado Tiene que estar todo cerrado Bueno, a ver Vale, ahí atrás ¿Qué cojones hay, Frank, eh? No puedo ir a esa zona y quiero saber qué coño es Este está cerrado Vamos a ver qué quiere Ania Pero todo esto A ver ¿Hm? ¿Qué? No puedo ir a esa zona y quiero saber qué coño es ¡La tengo rota! Soy un puto máquina Toma, la machote A currar Pues nada, gentecillo Aquí termina este octavo capítulo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Y ya sabéis, botar like Y compartirlo Que no cuesta nada ¡Hasta luego!